Llamas incontrolables, incendios forestales azotan 15 estados en México. La Comisión Nacional Forestal emitió una alerta sobre la crítica situación en México debido a los incendios forestales. Estos siniestros han afectado al menos 15 estados con un total de 58 incendios activos, causando estragos en diversas regiones. Morelos, Veracruz y el Estado de México en particular han visto daños significativos en sus áreas naturales protegidas. La sequía y las altas temperaturas han sido factores clave en el aumento de estos incendios, afectando una superficie preliminar de 1.421 hectáreas. Veracruz, notablemente, ha sido una de las regiones más afectadas, con al menos siete incendios que han devastado varias áreas, incluyendo la Reserva Ecológica de Texhuacán. En la localidad de Nogales, los incendios han consumido vastas áreas agrícolas, casas y ganado, obligando a la evacuación preventiva de varias familias. En respuesta a esta situación, las autoridades y los residentes siguen en alerta y trabajando incansablemente para controlar los incendios y proteger a aquellos en áreas de riesgo.